Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero, cerrando el mes de octubre, el penúltimo mes del año de Lo Hoy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar la sesión de hoy, invitarlos este jueves, viene Carlos Cerna, él es hominio aficionado con experiencia en enajenación mental, y la charla de este jueves se llama Desastres, Medellín del siglo XX. También recordarles que hoy vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno está lleno de calcomanías para que ustedes se lleven y el otro es el aporte voluntario, el que vive el Hoy Porque Quiero. Y bueno, hoy tenemos a María Carolina Vázquez, estudiante de medicina, compartiéndonos el cerebro increíble. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Como digo, mi nombre es María Carolina, yo estoy en décimo semestre de medicina en la Antioquia, y hoy vamos a hablar sobre el cerebro. Primero quiero contarles por qué vamos a hablar sobre el cerebro. Y yo creo que hay una cosa que está como en el imaginario colectivo, y es que el cerebro es un órgano excepcional, pero no todos sabemos por qué, o por qué somos nosotros el animal que estudia el resto de las especies, y no las vacas o los simios los que nos están estudiando nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de evolución, vamos a hablar un poquito de las funciones mentales superiores del cerebro, y de qué hace como esas características esenciales diferenciadoras de nuestro cerebro. Quería empezar con estas dos imágenes, que son dos imágenes muy bonitas del cerebro, no son imágenes psicodélicas, son dos imágenes de una resonancia magnética por difusión, que es una técnica que existe hace ya más de 20 años, pero que no es muy usada por lo compleja que es, ahí ya estamos viendo la difusión de las moléculas de agua en toda la materia gris del cerebro. Las moléculas de agua tienen como una interacción con las membranas del cerebro, y ahí se pueden captar estas humanas en vivo, pero obviamente pues no se hace con ningún tipo de intervención, si lo es solamente en un resonador. Bueno, estas son más o menos la cantidad de sangre que nos llega al cerebro por medio de las arterias. Entonces desde ahí empecemos a imaginar qué tanta información, qué tanta necesidad y qué tanta capacidad tiene solo nuestro cerebro, que más o menos en la cabeza esa es la cantidad de sangre que nos llega. Hay una cosa para empezar que quiero que quede muy clara y es que la biología no tiene sentido sino a la luz de la evolución. Yo pienso que acá solamente vamos a hablar en base a la evolución, no vamos a hablar en base a ninguna otra teoría ni creacionista, ni de un diseñador inteligente, sino en lo que está probado científicamente, que es la evolución. Y quería poner ahí la imagen de, en realidad, lo que ha sido lo más importante de la evolución y es pues sobre todo para nosotros, que es el código genético, que es el DNA, el DNA como lo vemos ahí pues empaquetado en nuestros cromosomas y que es ahí donde nosotros hemos evidenciado la evolución humana, ¿cierto? De hecho la descripción, Teodosius Dobansky es un genetista ruso muy importante que siempre hizo pues como ese papel importante de la evolución y esa lucha por reconocerla ante cualquier otro tipo de teoría. Y quería poner la DNA y resaltar que esa descripción de la doble hélice la hizo una mujer que muchas veces no son nombradas en la ciencia, que se llama Baluza Lintana. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hablar con el tema. El cerebro, la mayoría de la gente creemos que los cerebros se forman igual en todas las especies sin importar pues ningún tipo de división taxonómica. Ahí solamente tenemos el espectro de los mamíferos, ¿cierto? No todos los cerebros se crean iguales, de hecho los cerebros, ese era el pensado antes y todo lo que sabíamos respecto a su tamaño y la cantidad de neuronas que tenemos eran suposiciones que se hacían de cómo eran comparativas con los otros cerebros. Entonces, ah bueno, si un elefante tiene un cerebro muy grande debe tener un montón de neuronas, pero ya nos vamos a dar cuenta que no es una cuestión de gramaje ni espacial, sino que tiene que ver muchas más cosas. Por ejemplo, el cerebro humano no es el cerebro más grande que existe sobre la Tierra, el cerebro más grande lo tienen las ballenas, que pueden tener un cerebro que pesa aproximadamente 9 kilos. Los elefantes tienen un cerebro de 6 kilos y nuestro cerebro pesa aproximadamente entre 1.2 a 1.5 kilos. Nosotros estamos más o menos en el extremo superior derecho. Claro, el centro es que es. Acá están dentro de todos estos que son mamíferos, empezando por todos los varsupiales, los monotremata, hasta los cetartidoctal, nosotros estamos acá, en donde están los primantes. Y ahora vamos a hablar de qué diferencias tenemos nosotros con los otros primates. Pero qué cosa vamos a tener clara, que todos los que estamos acá sin diferencia somos primates. Y que por tanto nuestro cerebro se desarrolla como el cerebro de los otros primates. Entre los mamíferos, que es solamente una parte de las especies de los animales, hay 10.000 tipos de variaciones de cerebro. Hay una paradoja muy grande, y es que tenemos uno de los más grandes simios que hay, son los gorilas, que pueden ser hasta dos o tres veces más grandes que nosotros. Y aunque no lo crean, este es un humano, y también tiene un cerebro radicalmente diferente, y digamos mucho más especial, que el cerebro del gorila. ¿Qué es el cerebro del gorila? ¿Qué es el cerebro? Vamos a hablar, porque, queríamos hablar por eso, es increíble, pero es cierto. Entonces, generalmente los cerebros se tenían pues la creencia de que a medida que el tamaño del animal sea más grande, proporcional va a ser su cerebro. ¿Por qué se tenía como esa creencia? Y es porque una de las funciones principales del cerebro es controlar el cuerpo, y por tanto la motricidad. Entonces, mientras más extremidad, mientras más peso se tuviera que movilizar, pues evidentemente tenían que haber entonces más neuronas. Y en la generalidad de las especies, eso sucede. Hay más, hay una cantidad de cerebro mayor, por más, por mayor que sea pues el tamaño de la especie, pero por ejemplo acá, este es el humano, tiene un cerebro tres veces más grande que el cerebro de uno de los más grandes simios, que es el gorila. Entonces, eso implica una paradoja, ¿qué pasó en el momento evolutivo? ¿Qué pasó cuando pasamos del Homo erectus al Homo sapiens? Así que, ¿qué fue la tecnología que hizo cambiar en ese momento que nosotros tengamos un cerebro más grande de lo que nuestro cuerpo lo requiere? El cerebro de los humanos es siete veces más grande de lo que siguiendo esa lógica de tamaño proporcional al tamaño del cerebro tendríamos. Por ejemplo, el cerebro de este gorila puede que solamente pese 500 gramos, y el cerebro de esta persona pese 1500 gramos. Entonces, acá entramos a algo, ¿qué es el cerebro humano? ¿De qué se compone? O sea, como hagamos más o menos un recorderiz, bueno, ¿de qué sabemos del cerebro, cierto? Aproximadamente así se ve un cerebro real, humano, lastinado, que es una técnica de conservación, en que no se desecan y se deshidrata pues el órgano, sino que se mantienen las características, y así lo estudiamos en morfología, pues en las carreras que tiene que ver. Tiene unos pies, tiene unas fisuras, tiene unos lóbulos, ¿cierto? Y vamos a ver ahora un cerebro partido a la mitad, sabemos que hay dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y acá vamos a ver qué es importante saber grande que tiene el cerebro para que entendamos un poquito por qué nuestro cerebro es diferente y por qué nosotros tenemos otras funciones cognitivas que nos diferencian, ¿cierto? Acá en el cerebro la parte más primitiva es la parte que está más hacia adentro, y si hacemos de pronto el ejercicio de imaginar cómo eran los cráneos antes, sabemos que la parte que más se conserva es la parte de atrás, ¿cierto? O la parte de abajo. Realmente la parte frontal en los simios más primitivos o en nuestros ancestros era la parte más plana, porque la parte frontal del cerebro no estaba desarrollada. Entonces las funciones como más fundamentales para la vida están en esa parte de ahí, respirar, el metabolismo, todas esas partes de ahí se concentran ahí y por eso decimos que es la parte autónoma, es la que ella misma se regula, entonces ahí todas nuestras, estamos vivos por eso. Cuando una persona tiene muerte cerebral, digamos que esta es la única parte que se puede seguir estimulando para que la persona siga viva, lo que pasa es que no tiene el resto de funciones, ni siquiera la motora, que es una de las más primitivas también. Ya luego tenemos la corteza cerebral, que es la que va más allá del vulgo, más allá de esto acá, se llama el cuerpo calloso y es la que une los dos hemisferios porque no están ahí flotando, porque sí, sino que ellos se unen y se conectan y tienen diferentes funciones. Y ahí hay un nivel en que vuelven y digamos que se separan y por eso es que lo que hemos escuchado es cierto, la parte derecha de nuestro cuerpo lo maneja la izquierda y la parte izquierda la maneja la parte derecha de nuestro cerebro. La parte más nueva de nuestro cerebro es precisamente esta, la corteza cerebral y en la corteza cerebral es donde se hacen todas nuestras funciones. Y ahora en otra imagen muy bonita del cerebro donde vamos a hablar más adelante de cómo influyen esas funciones cerebrales en cómo nosotros socializamos, por qué hablamos, la manera en que nos comunicamos, cómo se crearon esas partes. Y la parte más nueva la vemos acá, que se llama el lóbulo frontal y ahí es donde tenemos supuestamente la capacidad de racionalizar, de pensar, de tomar decisiones, pero al parecer pues no todo el mundo la tiene muy bien formada. ¿Qué son las neuronas? En el cerebro, o sea, vamos a ir excavando el cerebro de a poquito, ¿cierto? La neurona es la unidad funcional del cerebro, es digamos la parte más importante y la que más abunda en el cerebro, ¿cierto? Las neuronas son una célula de lo que se acuerden pues del colegio, es una célula que tiene un núcleo y es una célula diferente porque funciona con estímulos nerviosos, a esa célula digamos que la cubre una sustancia que se llama la mielina y la mielina es la que permite que haya la sinapsis y la sinapsis es la parte en que se pase esa información. Entonces ya sabemos que la neurona es la unidad funcional y es ahí donde pasa toda la información. Nosotros, antes todo el mundo, por ahí decían o a uno siempre le decían así como dato genérico que teníamos 100 billones de neuronas, pero eso nunca era un dato pues, como que algún día alguien se puso a decir quién dijo que teníamos 100 billones de neuronas o cómo hace uno para saber cuántas neuronas tenemos, ¿cierto? Entonces digamos que siempre se mantuvo ese dato ahí hasta que hace algunos años a alguien se le ocurrió pensar cómo contar todas las neuronas de nuestro cerebro y qué importancia iba a tener eso comparativamente con las neuronas que tienen las otras especies porque tampoco teníamos conocimiento de cuántas neuronas tenían, entonces si sería eso importante o no para saber qué diferencia tenían las neuronas. Pero las neuronas funcionan no solamente por cómo son, sino porque hay algo que se llama plasticidad neuronal. Ese es un concepto digamos más complejo de entender, pero la plasticidad neuronal es la capacidad que tienen las neuronas de hacer sinapsis, de almacenar información y es digamos más complejo porque es de ahí donde se derivan algunas funciones como el aprendizaje, la memoria, las funciones cognitivas superiores que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces digamos que es esta la capacidad que a nosotros nos permite aprender, cuéntame. Qué pena, a mí siempre le han dicho que está quemando muchas neuronas. O sea, yo nunca recupero, o sea, no produzco neuronas, o sea, siempre voy descendente. Ya iba a eso. Hay algo muy particular, es que a uno le dicen, usted nace con las neuronas de ti y póngase a fumar marihuana y se le van a morir todas las neuronas. Digamos que hay algunos otros, las neuronas sí pueden reproducirse, pero no es una reproducción como la de nuestra piel, que cada 21 días nosotros variamos, cambiamos toda la piel, ¿cierto? No. Las neuronas no tienen un crecimiento exponencial y el cerebro crece, digamos que aumentan más las neuronas, pero no tiene ese mismo crecimiento. Entonces digamos, nosotros sí producimos neuronas, pero no a cantidad exponencial. Las neuronas sí se queman, por decirlo de alguna manera, pero sí puede haber muerte neuronal, ¿cierto? Sí hay muerte neuronal con el paso de los años, sí hay muerte neuronal por algunas drogas, por el consumo de coca, por el consumo de cigarrillo, por el consumo de marihuana, se queman algunas drogas, sobre todo las que están relacionadas con el área de la memoria. Y sobre todo cuando lo consumen personas menores de edad, ¿cierto? Porque ahí digamos, está en el momento culmen de la plasticidad neuronal. Entonces es donde hay más cantidad de neuronas que están ahí en ese proceso de aprendizaje. Digamos que nosotros el más alto potencial de aprendizaje lo tenemos hasta los 29 años, porque a partir de ahí empieza a haber un decline de nuestra capacidad neuronal. Eso es un estudio que se hizo hace poco en la revista Science y decían como a partir de los 29 años, muy particularmente empieza a haber un declive de nuestra capacidad de aprendizaje, de retentiva, de memoria. ¿Es un promedio, sí? Por supuesto. Porque eso también tiene mucho que ver, claro, con los modos de aprendizaje de la infancia, con la manera en que vos proteges sus neuronas, porque sí se puede hacer una protección neuronal. Entonces acá vamos a entrar a un tema más de... Yo antes de que pase, pues como la pregunta contraria, pues si dicen, pero ¿qué elementos hacen el efecto contrario? O sea, las fortalecen, ¿qué podemos hacer? Pues ¿con qué empatamos? Pues, sí, pero sí, pues tiene sentido, o sea, sí, por un lado las mato, pero por otro las puedo proteger también. Sí, pero puedes hablar más de espacio, él sabe leer los labios, pero... Ah, voy a verte ver los labios. Sí, le aceleró un montón, pero sí. Vean, no, las neuronas sí se pueden proteger, o sea, pero la manera de proteger las neuronas es siendo lo mejor seres humanos que podamos, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Ya, ahora, me refiero es a los estilos, en realidad es a los estilos de vida, en realidad, no, no, en realidad es a los estilos, primero la alimentación. Ahora vamos a ver cuál es el costo metabólico de nosotros tener este cerebro que cargamos acá, que yo estoy segura que ninguno de ahí está pensando, pues pucha, estoy cargando un kilo y medio acá y ¿por qué no se me cae la nuca? Pues porque es difícil, o sea, el cuerpo está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener un cerebro de un kilo y medio que solamente es el 2% de lo que pesan, pero ahora vamos a ver cuánto se consume de la alimentación nuestra, ¿cierto? Entonces, digamos que la alimentación es la principal manera de neuroprotección. Por eso es demasiado triste que en nuestro país haya desnutrición, porque no solamente es que los niños sufran muscularmente o que no sean tan fuertes, es que realmente la desnutrición afecta al cerebro, al igual que nosotros que tenemos una nutrición no tan balanceada históricamente, ¿cierto? Que no hacemos tanto ejercicio, que no estamos haciendo una buena regulación de los neurotransmisores que son protectores y hay una cosa en especial que sí protege mucho la mielina, que es eso que les dije que recorría las neuronas y que hacía que el impulso pasara más rápido y son el espectro de las vitaminas B, que son los complejos B, ¿cierto? Esas vitaminas que a veces es una inyección oscura, que duele horrible, no es que no la tengamos que poner, no, eso está disponible en los alimentos, pero la cantidad de verduras que usted se come verdes con las especificaciones, no es la que idealmente la que pasa, entonces nosotros no tenemos tan buena cantidad y el consumo de alcohol disminuye mucho la B12, lo que disminuye la mielinización de las neuronas. ¿Qué es peor, la marihuana o el trauma? No, 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 me gusta mucho eso que me pregunten porque yo sé que es un tema en el que uno queda como, pues, pucha, ¿qué hago? Bueno, pues es que uno no se puede quedar del todo como diciendo no, entonces no, podemos, podemos, vean, en realidad con la marihuana es muy complejo porque estudiar a largo plazo es muy difícil porque vos como le vas a decir a un grupo control, no, venga, fúmesen ustedes esta cantidad, ustedes esta y más algo que por supuesto está prohibido en la mayoría de las partes. Los estudios son muy difíciles, lo que sí se ha demostrado es la declinación tan grande de la capacidad de la memoria, eso sí está demostrado, al igual que la, por ejemplo, tiene otro efecto aunque no es tema de la charla y es la disminución de la cantidad de testosterona en los hombres, entonces la marihuana disminuye la testosterona y por tanto a largo plazo el deseo y la capacidad sexual, ¿cierto? Pero en las neuronas tiene ese efecto, lo que pasa es que el alcohol es una de las sustancias, al igual que la nicotina es una de las sustancias más tóxicas para nuestro, para nuestro cerebro y en general para todo el cuerpo y como genera tantas fallas orgánicas, entonces digamos que está afectando todo. Con la mineral, sí. Exactamente, entonces digamos que ahí neuroprotegerse es difícil, pero sí es posible. Sí. Entonces volviendo al tema de lo que estábamos hablando, entonces ¿cuántas neuronas será que tenemos nosotros y de qué nos sirve eso para compararlo con las otras especies a si descubrimos qué es lo que nos hizo cambiar? Pues, a ver, el homo erectus, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese momento? Ahí entra este título que suena así todo extremo, pero ya se dan cuenta que es algo más simple y es fraccionador isotrópico. Hay una neurobióloga brasilera que hace 10 años se llama Susana Arculano, neurobióloga del Instituto Max Planck, que se preguntó eso y ella dijo, no, es importante que nosotros sepamos a ver cuántas neuronas tenemos, a ver eso cómo influye. Y se inventó una técnica en que ese fraccionador lo hace es que mete en el cerebro, digamos en un detergente, y ese detergente lo que hace es que le quita la membrana a todas las neuronas del cerebro y solamente van a quedar visibles los núcleos. Entonces, como va a quedar una sustancia homogénea, si se homogeniza toda la cantidad del cerebro y se hace una medición de algunas partes de la muestra, pues se sabe cuánta cantidad de núcleos y por tanto cuánta cantidad de neuronas tenemos. Y se hizo un aproximado de que la cantidad de neuronas que nosotros tenemos son 86 billones, o sea, menos de lo que estaba más o menos aproximado. Pero por ejemplo, pero entonces como tenemos la capacidad de tener 86 billones en sólo uno y medio kilos, si por ejemplo un ratón puede tener en, no sé, en 25 gramos que tiene un cerebro solamente 10 neuronas, o si un elefante que tiene 6 kilos puede tener solamente 12 mil millones de neuronas. Entonces, ¿cuál es el gasto y cómo se organizan las neuronas dentro de esos cerebros? Más o menos así es que se ve, se hace en el corte, pues ahí están mostrando dos diferentes partes del cerebro. El cerebelo, que es de las partes primitivas que les conté que quedaba en la parte de abajo, acá se ven los núcleos con diferentes tipos de tinción o de coloración de los núcleos, y acá está una parte de la corteza. Ahí tenemos comparativamente varios cerebros de mamícolos. Este es el cerebro de un macaco que pesa 87.35 gramos, este es un cerebro promedio de humano. Entonces, miren, un macaco tiene 3.676 núcleos de neuronas aproximadamente. Y estos son otros mamíferos y estos son los tamaños más o menos, y hay unos que son un macaco es más o menos la mitad, no, es más de un tamaño nuestro, pueden medir un metro, un metro veinte, un metro y medio, los bonos capuchinos también y los cerebros solamente pesan 50 gramos. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos primates, porque realmente somos primates. Quiere decir que el empaquetamiento de nuestras neuronas está hecho diferente. Entonces, digamos que lo que hizo la evolución es que nuestras, las neuronas, por ejemplo, de los marsupiales o de los roedores son muy grandes y no se empaquetan de una manera inteligente para que todas quepan. Entonces, un cerebro crece mucho, pero las neuronas también crecen mucho, entonces se mantiene constante el número de neuronas que tienen. Lo que pasó con los primates es que la manera de empaquetamiento de las neuronas fue más inteligente. Se hicieron neuronas más pequeñas para que cumplieran más y cumplieran más funciones, pero claro, se iban organizando mejor por la cantidad de cortes cerebrales que nosotros teníamos. Entonces, ese fue el primer descubrimiento importante en saber por qué había más neuronas en los primates que en los otros mamíferos. Pero... ¿Cuáles son los condicionantes extremos que hacen eso fácil en los primates? Eso lo vamos a ver ya adelante. ¿Qué hizo que, por ejemplo, nosotros podamos mantener esa cantidad de neuronas? Entonces, pensemos en eso. Tenemos, cada uno acá tiene un cerebro de promedio 86 billones de neuronas. Un cerebro que pesa un kilo y medio, que no nos pesa y aparte, un cerebro que controla todo el resto de nuestros órganos, que controla también nuestras funciones mentales y un cerebro que no nos pesa y un cerebro que no descansa. El cerebro nunca para. Nosotros dormimos, pero el cerebro obviamente siempre sigue funcionando, a pesar de que sí tenga picos de actividad, ¿cierto? Eso fue de una noche. Entonces, ¿qué hizo posible que nuestro cerebro creciera más? Este es mi cerebro, en una tomografía convencional, el cerebro de un primate cualquiera. Pero, ¿qué hizo que nuestro cerebro creciera así y pudiera mantenerse así para hacer qué cosas positivas de la evolución se quedaran ahí en nuestro cerebro? ¿Qué costo tuvo para nosotros mantener ese cerebro? Y la respuesta es muy sorprendente y es cocinar. Ahora todos van a entrar a la cocina y van a lavarla porque se van a dar cuenta que los homo sapiens existimos solamente gracias a eso. Primero fue el descubrimiento del fuego y segundo empezamos a cocinar los alimentos. Hay algo muy específico y es algo muy parábico porque primero fue la solución cocinar, la comida rápida hizo que nosotros tuviéramos más disponibilidad de los alimentos. Vamos a poner un ejemplo, tenemos una zanahoria y nos la encontramos por ahí en la selva y nos la comemos y esa zanahoria que nos comemos así sin lavar, sin picarla, sin cocerla un poquito, solamente vamos a obtener más o menos el 10% de las calorías que nos pueden aportar porque la biodisponibilidad es la cantidad de calorías que nosotros podemos absorber de un alimento determinado. No hay ningún otro animal en el mundo que cocine, ninguno, nosotros somos el único. Entonces, por ejemplo, ya cuando pasamos de esa zanahoria a picarla, a cocerla un poquito y eso con todos los grupos de alimentos optimizamos la cantidad de lo que absorbemos a un 100% de las calorías que nos dan. Entonces, tenemos un órgano que es el 2% de nuestro cuerpo, pero que ocupa el 25% de las calorías que nosotros consumimos. Entonces, nosotros consumimos al día, eso es un promedio más o menos bueno, que son 2000 calorías, eso todos lo sabemos. 500 calorías necesita el cerebro al día para poder funcionar. No todas las personas, pero todo. Y esas calorías se priorizan. No es que haga una repartición, si yo solo me colme 1000, entonces se queda con el 20. No. 500 van para allá, siempre. Entonces, por eso, lo último que se priva de energía es el cerebro. Entonces, eso es vital. A partir de que nosotros pudiéramos mantener ese aporte energético, empezaron a producirse en nuestra evolución más cantidad de neuronas. Entonces, iban avanzando porque nosotros ya no teníamos que gastarnos. Un gorila promedio para obtener la cantidad de energía que necesita su cerebro pasa 9.5 horas al día buscando alimentos. Entonces, imagínense nosotros en este momento buscando nueve horas y media al día, ¿qué comer? ¿Qué cantidad, qué tanto hubiéramos podido avanzar y a qué otras cosas nos podíamos dedicar en la vida? Absolutamente nada más. Teníamos un ciclo de sueño en promedio de ocho horas, nueve horas y media buscando qué comer y el resto del tiempo, pues no sé, teniendo sexo para poder reproducirlos y ya nada más, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia radical entre la manera de nosotros obtener la alimentación. Entonces, pero ahí entra otra paradoja muy grande y es que lo que evolutivamente fue la tecnología transformadora más impresionante para nuestro cerebro, ahora es un problema, ¿cierto? Porque la comida rápida pasó de ser al insumo fácil de nosotros tener un montón de energía, hacer el exceso de la energía y el problema de la mayoría de enfermedades crónicas que tenemos ahora. ¿Y cuál es el problema de eso? Que nos toca regresar otra vez a los alimentos crudos, o sea, vegetales y frutas, para poder que disminuya el aporte calórico, a ver si no somos todos gordos. Entonces eso, miren que es muy paradójico, pero porque nosotros somos siempre de extremos, nunca hemos sido capaces de regular una cosa a la otra. Entonces ese proceso fue interesante y necesario para llegar a cumplir la evolución que estamos, pero no hace daño para nada, no necesitamos tantas, tantas energías para mantener con todas nuestras funcionalidades, ¿verdad? O sea, ¿podríamos hoy comer crudo y no ir al destino de nuestro cliente? No, 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 lo que quiero decir es que es paradójico que tengamos que recurrir al otro extremo de nuevo, pero por el contrario, es mantenerse en esa línea, porque es precisamente ese aporte calórico en que yo voy, me saco una taza de cereales y ahí ya tengo el desayuno y antes tenía que pasar, por ejemplo, solo para el desayuno tres horas de mi vida buscándolo, ¿cierto? Entonces es importante, nosotros necesitamos mantener el aporte calórico, por eso a veces es difícil el manejo de las dietas veganas, es muy difícil, porque nuestro cuerpo evolutivamente ya está acostumbrado a un aporte calórico diferente, por eso tienen que comer muchísimo más, por eso tiene que ser una dieta tan variada, porque es diferente el aporte calórico que nosotros tenemos a partir de la cocción de una carne y no solo, y ahí solo estamos hablando de calorías, pensándolo en aporte de vitaminas, en aporte de hierro, en aporte de calcio, es muy diferente. Entonces no estoy queriendo decir que no sea posible, sino que es una alimentación muchísimo más difícil de llevar y digamos que ahí podemos poner en algún momento en riesgo nuestra capacidad neuronal. Entonces ese fue el hito que cambió la manera de concebir nuestro cerebro. Entonces, obviamente no les voy a explicar ese diagrama, pero ahí lo que quería era como llegar a ese punto, de tener un cerebro que nos sale a nosotros tan costoso y que realmente nunca nos damos cuenta. Pues uno no va pensando por ahí por el mundo, le estoy haciendo un bien a mi cerebro, estoy alimentando mi cerebro, sino que uno realmente cree que tiene que comer y ya. Pero en realidad es eso lo que nos hizo evolucionar un montón. Imagínense nosotros ahorrarnos ahora, ¿cuánto se gasta uno en promedio comiendo todas las comidas del día? Mucho entre todas. Si mucho entre todas se gastará dos horas, probablemente. Estoy siempre pensando en plato. Entonces, ¿ahora qué íbamos a tener disponibles los humanos a comparación de nuestros ancestros primates? Un montón de tiempo, ¿cierto? Un montón de tiempo porque ya no íbamos a tener unas necesidades calóricas iguales. Entonces, esa tecnología tan impresionante que nos permitió, cada vez, en cada generación, ir evolucionando, ir teniendo más capacidad neuronal y que las neuronas fueran haciendo otras funciones. Porque entonces, ¿para qué íbamos a crear más neuronas si las cosas básicas ya estaban suplidas? ¿Y cuáles son las cosas básicas? Primero que todo, la motricidad, ¿cierto? La motricidad es lo primero. Lo básico, pues obviamente las funciones vitales, respirar, metabolizar, dormir, pero más allá de eso, luego seguía moverse, ¿cierto? Entonces, ahí hay algo y es que ¿qué diferencia tenemos nosotros de las plantas, por ejemplo, con nosotros o con los primates? Que tenemos un sistema nervioso. La principal función diferenciadora del sistema nervioso, no es solo la vida, las plantas tienen vida pero no tienen sistema nervioso, es moverse. Y esa motricidad es la que, digamos, de alguna manera nos llevó al resto de las otras funciones del cerebro. Entonces, esa es la función madre, la motricidad. Y ya más ahí, de la motricidad, vienen las otras funciones que nosotros fuimos desarrollando. Entonces, ya sabemos cuál es el costo que tiene para nosotros mantener el cerebro y por qué hay que mantenerlo evolutivamente. Hay una parte de un libro de Rodolfo Ginás, él es un neurobiólogo colombiano. En este momento, él es el director de todo el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Nueva York. Es el colombiano que ha estado más cerca de ganarse un premio novel. Y hay un capítulo... Perdón. De ciencia. Un novel de medicina. Un novel de medicina. No, ya, que ahora están tan de mal los novels. Esta charla se preparó antes de... Un novel de medicina. sieht lo cautiveros. Es... hay un capítulo que dice utilizar la mente para entenderla, pero ¿que entendemos nosotros como mente? y pues ahí me voy a salir pues porque no voy a entrar a ninguna pues, a ninguna creencia que alguno tenga sobre el alma, el espíritu, nada de eso. Sino en realidad que es la construcción que nosotros tenemos de mente, ¿cierto? y la mente, digamos que es ese montón de funciones que nosotros tenemos que van más allá de las funciones vitales básicas, ¿cierto? Comer, dormir, ir al baño, tener sexo, más allá de eso y es racionalizarnos, ¿cierto? Entonces nosotros nos comunicamos, nosotros recordamos, nosotros hablamos y hay una de esas que es muy importante para la supervivencia humana y que nos ha permitido, digamos, evolucionar y protegernos y cambiar la sociedad y es la capacidad de anticipación. Nosotros hacemos las cosas porque nos imaginamos lo que va a pasar, es realmente eso lo que hacemos, el cerebro es una máquina que nos permite soñar, digamos, soñar de las cosas que visualizamos sobre lo que realmente existe, todos sabemos, es como los colores, que realmente los colores no están ahí, sino que somos los reflejos de la luz, de la transmisión de la onda de la luz que vemos, que somos capaces de captar nosotros, es digamos, esa podría ser una buena analogía, la capacidad de nosotros adelantarnos a lo que va a suceder y de actuar al respecto es lo que nos ha hecho ser diferentes a las otras especies. Y esa capacidad y todas esas capacidades de la corteza, perdón, que nosotros tenemos para ser humanos se efectúan solamente en una parte que se llama la corteza cerebral, que es la parte más nueva y es la parte que más neuronas almacena en nuestro cerebro. Solamente en la corteza frontal hay 16 mil millones de neuronas y son las 16 mil millones de neuronas más valiosas para ser humanos, porque sin ellas seríamos cualquier otro primato. La mente es uno de los muchos estados generados por la sociedad de neuronas que llamamos cerebro, entonces es precisamente eso. En esta imagen, no sé si recuerdan que al principio cuando estábamos hablando de las funciones, hay algo que se llama los homúnculos, es una repartición muy bella, digamos en un mapa que nosotros hacemos del cerebro de cómo se ejercen las funciones, de cómo se controla nuestro cuerpo en las diferentes, entonces ahí tenemos la representación que para nuestro cerebro tiene los pies, la cabeza, las manos, miren por ejemplo solamente la boca y los dientes, qué cantidad de recepción del cerebro implica, ahora imagínense la alimentación, qué implicación tiene para nuestro cerebro, entonces toda esta parte de la corteza, todas nuestras funciones sensitivas y motoras están funcionando en la corteza, en ambos hemisferios del cerebro y en esos hemisferios se traduce toda esa información y a partir de ahí es que la podemos racionalizar, todo eso gracias a que nosotros somos los únicos que cocinamos los alimentos. Entonces digamos que en todo eso quiero hacer como esa reflexión de qué tan increíble es descubrir ese paso que nos hizo evolucionar tanto y cómo hay que mantenerlo y cómo hay que cuidarlo pero manteniéndolo en un balance, que eso es lo difícil realmente de mantener, ese balance entre cómo mantener el costo metabólico de mi cerebro y cómo no ser un gordo impresionante porque realmente de lo que más… esa es la idea que no quiero que tenga, que mientras más coman más inteligentes van a ser, no, sino que mientras más equilibradamente, pero no hablan de equilibrados de lo de que van a comer un montón de frutas y verduras solamente, sino de que tanta cantidad de variedad de alimentos y de que tanto se están preocupando por la manera como los cocinamos. La principal fuente energética del cerebro que nosotros tenemos son los carbohidratos, los carbohidratos se obtienen porque son la más rápida que nos llegan, los carbohidratos son las harinas, los dulces, entonces por eso cuando uno está estudiando como que se come en chocolate y ya puede seguir otro poquito despierto, es porque es lo que más mantiene activo, pero no es lo único que mantiene al cerebro porque nosotros tenemos otras maneras de obtener energía, donde están las grasas, las proteínas y todas esas pueden ir al cerebro, pero entonces digamos que es mantener el equilibrio entre ellas, que si no podemos permitir, en los periodos de ayuno el cerebro no se queda sin energía, lo que empieza a hacer es a producir algo que se llama ácido láctico y de ahí nosotros tenemos la energía, ¿cierto? Entonces ese ácido láctico es, digamos que, perdón, ácido láctico no, cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos son los que nosotros producimos para suplir las necesidades de energía cuando no tenemos un aporte normal calórico, ¿cierto? Cuando estamos en periodos de hipoglicemia, entonces uno no desayuna y luego no come y entonces el cuerpo se convierte en un ahorrador, entonces por eso la gente inicialmente que deja de comer se engorda más rápido porque nosotros, el cuerpo es muy inteligente y sabe que tiene que priorizar su cerebro y neuroprotegerse antes que cualquier otra cosa, entonces se convierte en un reservorio y cualquier cosa que usted consume la va guardando, entonces digamos que hay que entender al cuerpo, hay que quererlo y sobre todo a nuestro cerebro que es la base de él, hay que quererlo un montón, pero quererlo de manera inteligente, de manera que lo podamos proteger. Ahí hay una división más grande de más o menos pues de lo que les estaba explicando ahorita, en la parte occipital, en la parte de atrás es donde se maneja nuestra visión, ustedes no sé si han escuchado que nosotros en realidad vemos al revés y es el cerebro el que interpreta la imagen realmente como nosotros la percibimos, esa es una percepción, pero el cerebro hace una reflexión y nosotros vemos la imagen invertida, las áreas donde asociamos todo lo que vemos, las áreas donde sentimos y tenemos la capacidad de decir yo voy a mover esto, hay otra cosa que es muy importante de la evolución y es la conciencia de nuestro cuerpo, eso se llama la propriocepción. Normalmente los simios o los chimpancés no van por ahí pensando cómo tendré las uñas, cómo estarán mis dedos, no, nosotros tenemos una capacidad de propriocepción y es de, si ustedes ahí en este momento están mirándome a mí, pero yo les puedo decir, piensen todos en el dedo gordo del pie y cómo lo están sintiendo, esa es una capacidad volatil de nuestro cerebro y él constantemente sin dormir está sensando todo lo que nosotros tenemos, desde cómo está nuestra temperatura, desde cómo están los niveles de todos los electrolitos que tenemos en el cuerpo, hasta qué tantas ganas de orinar tenemos, qué tanto deseo de comer, qué tanto deseo sexual tenemos, todo eso es función del cerebro, entonces todo eso hay que, si el cerebro te pide algo hay que darse, ¿no es cierto? Obviamente no estoy hablando del tema de las adicciones, por supuesto, sino que estoy hablando de las necesidades reales para mantener el costo metabólico de ser un humano, entonces el cerebro, como les dije, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y amen la cocina, amen mucho su cocina, miren dónde están comiendo, lo que cocinan, porque en realidad el cerebro suyo se los va a agradecer un montón, porque a partir de ahí es que nosotros somos seres humanos. ¡Preguntas! 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 Es un proceso, no es un proceso de tu hijo evolucionó y todos entendemos cómo es la evolución y nosotros estamos sometidos a un montón de estímulos, ¿cierto? No es solamente nosotros, es más o menos, pues yéndonos un poquito a la teoría de selección natural y es lo que quiero, pues a los estímulos que nosotros nos sometemos y al diario vivir que tenemos, entonces primero está lo propio y el estilo de vida propio, segundo está lo social y es como nos incluye a nosotros lo social dentro de la evolución humana, ¿cierto? Por ejemplo, hay cosas que nosotros hemos ido perdiendo, como el pelo, por ejemplo, el pelo antes de nosotros no era así tan poquito, pues teníamos un montón de vello y eso era por las condiciones climáticas. Hay algunos estudios que dicen que probablemente si nosotros seguimos manteniendo la misma cantidad de calor que ahora maneja la tierra comparativamente con antes, quizá podamos perder más el pelo. Entonces tiene que ver mucho con los factores a los que estamos expuestos, tiene que ver con las cuestiones personales y tiene que ver a que nuestra sociedad no es una sociedad que evolucione rápido. O sea, todavía, volvemos a lo que hablábamos ahorita, todavía los niños se mueren de desnutridos, no tienen para mantener el costo cerebral de la evolución de ser del homo erectus al homo sapiens, vamos a evolucionar algo más. O sea, no somos capaces de ser seres humanos, ¿qué más vamos a hacer? ¿Sí entiendes? Entonces eso es lo complicado. La evolución en retroceso. Además, dos preguntas, entonces, ¿por qué es uno? Porque hoy, precisamente, ¿por qué? Estaba pensando en el almuerzo y yo es como, pues, bueno, el almuerzo solo. Bueno, digo durante el almuerzo, no en el almuerzo. Estaba pensando, yo es que el almuerzo, y lo dije ahorita otra vez y me volvió a la cara y les llegó a decir, cerrar la charla con eso. Y es como la importancia que ha perdido el almuerzo entre las comidas, pues, como que el almuerzo es un trámite para seguir. Yo es súper loco, pues, súper loco porque si antes del almuerzo o en otros países, el almuerzo sigue siendo la comida, ¿cierto? La principal, me siento dos o tres horas, para nosotros es media hora y sigo. Pues, es como esa reflexión. Ahí, en cuanto a lo que está diciendo, ¿sí o qué? Porque hoy, no sé, casualmente, estaba abajo. Y la otra, es que yo leí lo de Ginás, y cuando yo leí, me puse a practicar. Y era como lo que cuando uno camina, y uno ve el piso de aquí a ese muro, y uno puede caminar de para atrás. Y es como eso lo que es la capacidad de predecir. Exacto. O sea, ya no tengo que volver a ver el trayecto de aquí hasta el muro, yo puedo caminar de acá para atrás. No importa si es esto, siento estafada, carpetera estafada. Uno tiene la capacidad de predecir y calcular, porque es un asunto de calcular el cuerpo de donde voy a pegar el pie, la distancia, o sea, es un poder demasiado, que lo dice así, porque es el poder más grande de la mente. Ese asunto del principio, es que con una sola mirada, yo volteo y lo camino, y sé dónde, pues, se controla, a ver los pasos. O si cierran los ojos, pueden pensar dónde queda su ombligo, dónde está su nariz, pues, no hay que estarla viendo para uno poder ser consciente de eso que pasa en el cuerpo. Muchas gracias. Yo te iba a preguntar lo de cuidar el cerebro, como en qué es visto y qué es realidad, o sea, como que el orden altera el resultado, porque es posible que yo le esté dando energía a lo físico, lo que pregunta, pues, como me decía, porque fue que yo le di energía, pero se la doy a las ocho de la noche, y entonces no me gusta tanto el desayuno, pero entonces la abuela es como para un nieto, ¿cómo no desayunar? Esa es otra cosa muy importante, y eso ya tiene que ver precisamente con los hábitos alimenticios. O sea, de pronto, sí varía en cuanto a las personas. Nosotros tenemos tanto variaciones para los ciclos circadianos, que son los ciclos del sueño, y la necesidad de sueño de las personas puede variar, y esa es una manera de neuroprotección, que es el sueño, porque aunque el cerebro no duerme, sí se dedica a otras funciones de reparación neuronal, entonces que le ayudan. Y otra es la alimentación. Cuando uno ya, por ejemplo, me atragante un desayuno grandísimo, entonces no voy a comer hasta la noche, porque no, ya tengo, entonces no se atragante un desayuno grandísimo, porque igual va a llegar un periodo de ayuno, porque es que el cerebro no es que coge las 500 calorías apenas usted come, y ya el resto del día, no, él las va utilizando a medida que va pasando el día, ¿cierto? Entonces, como es una constante y como el cerebro no es que dice, es el momento de comer, paremos, no, él siempre está recibiendo un influjo, entonces por eso es que hay que tener una cronicidad en la alimentación. No la de todas las personas tiene que ser igual, eso es cierto, pero sí debe haber idealmente unos hábitos. Las personas que tienen horarios para dormir y las personas que tienen horarios para comer hacen neuroprotección de su cerebro, porque pierden menos neuronas, porque están haciendo, porque no se están alimentando, porque no están durmiendo, entonces idealmente uno debería tener hábitos en ese sentido. Sí, quiero hacer otro aporte pequeñito. Yo practico mucho yoga y me encanta hallando los animales, y en el encuentro pues como en el que estoy, la gente depende mucho del veganismo, y yo quisiera también como en algún momento bajarle un poco más a la carne, pero leyendo mucho al respecto, porque por ejemplo en la India, la mayoría de las personas son legales o vegetarianas, y ellos por generaciones han tenido esto y los niños lo estudian así, ellos no tienen problemas de salud, pues bien alimentados igual, porque según lo que leí, ya es una cosa que lleva demasiadas generaciones y ya prácticamente su ADN, tienen otras necesidades alimenticias diferentes de las de nosotros, entonces cuando alguien aquí corta como con su manera de alimentarse, como se alimentaban sus padres, sus abuelos, las generaciones pasadas, están cortando con algo súper radical, que he visto muchísimos casos, sobre todo con los niños chiquitos, que los médicos obligan a los papás con más ganas, que sea, a que vuelvan y les den carne, o a que les devuelvan a comer carne, porque no pueden volver con ese ciclo tan radical. Además, yo desde el área de la salud pienso que uno no puede tomar esa decisión por un niño, porque lo estás privando de un alimento que él necesita, ¿cierto? y que es fundamental para su desarrollo neuronal, ese es el momento radical para nuestro cerebro. Entonces, digamos que eso se puede hacer, pero es muy complejo volverse vegano, no es quitarle la carne al almuerzo y ya. Es algo muy completo, es muy complejo de hacerlo, necesita en realidad un montón de insumos que a veces resultan muy costosos en nuestro ámbito, resulta muy costoso ser vegetariano. Entonces, digamos que uno tiene que sopesar ahí qué tanto en realidad puede hacerlo. Pero en los niños, fundamental, porque muy rápido puede bajarse el hierro, el calcio, inclusive a muchos se les da suplementos como serán o dándoles los alimentos suficientes. Bueno, y era más también una foto porque me hiciste acordarte de esta película, Limitless, donde se exponía, pues hay varias películas de esas que exponen cuál es la capacidad verdadera del cerebro, o si somos más como seres de conciencia, eso es como lo que nos está entregando esta parte frontal. Hay estímulos, pues yo me imagino que químicamente, me acuerdo que me daban una pastillita de la felicidad para mantenerme tranquila, me imagino, en algún momento. Pero hay estímulos naturales como plantas, frutas, algo en específico que el cerebro diga, esto es la meta. Pues a mí me gusta recibir esto para estimular más mi capacidad de entrenar. Lo que pasa es que eso tiene que ver es con una construcción que uno hace cultural y personal de los gustos, ¿cierto? Todos tenemos, pero no es que el cerebro diga, particularmente al cerebro de Carolina le gusta el chocolate, y al tuyo la cerveza, y al de Mauro la marina, no, no es así. No, 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 no funciona así. Eso sí, ya es una cuestión que la hace el cerebro para nuestra parte de racionalización. Como mi curso de vida, mi historia, un montón de cosas que me rodean, me hacen elegir algo, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando mencionan que los tipos de sangre, supuestamente por un tipo de sangre, es la teoría perjudicial, ¿no? O sea, como que tu tipo de sangre te hace tal cosa, y cuando mostrabas la imagen de toda la sangre irrigando el cerebro y no sé qué, ¿es verdad que somos más propensos a que cierto grupo de alimentos nos alimenten mejor? No, en realidad nosotros, vean, los alimentos, la capacidad que nosotros tenemos de obtener la energía de los alimentos está, pues obvio, por nuestro sistema digestivo, que es uno de los sistemas que además, pues obviamente el nervioso, más neuronas llegan ahí, porque se conjugan muchas cosas, primero está la alimentación, el gusto, absorber un montón de cosas, y por unas, nosotros tenemos algo que se llaman enzimas, y son las que se encargan como de partir los alimentos, entonces, o sea, nosotros hacemos una primer cocción, luego masticamos, y ya lo último, lo último que hacemos es cortar acá, ¿cierto? Un montón de químicos que se nos juntan acá, van partiendo y van cogiendo lo que nosotros necesitamos, no es que haya una predisposición a que a cierto tipo de humanos le guste una cosa en las otras, esa es una cuestión cultural, no biológica. ¿Alguien más? ¿Cuál es el ejemplo de esos hábitos muy saludables de alimentación? ¿Cómo el plan preventivo o colateral? En general, en realidad uno, uno en todas las comidas debería tener varios grupos de alimentos, ¿cierto? Entonces, no es que, por ejemplo, vamos a hacer como un día de comida, un día normal de un ser humano, ¿cierto? Entonces, en el desayuno uno debería comer una proteína, deberías comer alguna fruta o un vegetal. En el día, por ejemplo, aproximadamente, entre frutas y verduras deberíamos comer cinco. ¿Quién se come cinco frutas o vegetales al día? De verdad. Cinco. Más o menos, pero no es... Pero, por ejemplo, en la generalidad de los colombianos, la gente casi no come frutas, de pronto se las comen en el jugo y al jugo le echan azúcar. Primer problema. Y segundo, la verdura que se comen es la lechuga que hacen en una ensalada con limón y ya. La lechuga es cierto que es de 80% agua, el resto es fibra. Entonces, el aporte que hacen no es significativo en vitaminas y minerales, que es lo que nosotros más sacamos de las frutas y las verduras. Entonces, nosotros necesitamos proteína en todas las comidas del día. Necesitamos carbohidratos en todas las comidas del día. Sobre todo, por ejemplo, en la que más pesada nosotros comemos que es el almuerzo. Uno podría tener dos carbohidratos. Arrocita, jada, arrocita, no arrocita, ¿cierto? Porque son importantes. Siempre deberíamos comer vegetales. Y los vegetales no solamente se tienen que servir como ensalada al almuerzo. Si usted se hace unas habichuelas con aceite de alivio y pimienta y se las lleva de media mañana, es como cambiarnos un poquito el chip de cómo nosotros manejamos la alimentación y qué tanta importancia le damos en realidad. Entonces, eso que dicen de tener muchos colores en el plato puede ser hasta cierto. Y es tener muchos grupos de alimentos juntos. No excederse pues en que ya me tengo que volver. Hay una enfermedad que ahora se ha venido mirando que se llama la ortorexia, que es ser obsesivo por mirar número de calorías, cantidad de vitaminas, cantidad de minerales. No, no es que tenemos que hacer eso. No hay que volverse obsesivo. Pero sí es equilibrarlo en cuestión de proteínas en todos los alimentos, carbohidratos que nos dan la energía en todos los alimentos, las cinco frutas y verduras al día, la hidratación que necesitamos. Y ya el resto tiene que ver con el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. ¿Algún más? Bueno, como siempre para cerrar, entonces, si a alguien no le llegó el tarrito o los tarritos los ponemos aquí en la barra e invitarlos a la última sesión de octubre, que es este jueves 27 con desastres, Medellín del siglo XX, Medellín siglo XX. Viene Carlos Serna, que es homínido, aficionado con experiencia en enajenación mental. Muchas gracias a todos. Hoy es noche de salsa, que disfruten de la noche y otro aplauso para Marlon.